Ay, ay, a ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. LG, DJ Papa, no se sabe. Si me toca, yo te toco y te choco, con las armas de libras llego, doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco Debaratarte va a ser poco LG DJ papá LG DJ flaca Pero se le va como una vaca De un momento a otro Yo me vuelvo loco cuando le clavo Este taca y ya viene del barrio Comiendo en unos tacos Sentados en el naco A mi no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos Me parecen calcio Nunca vio tu el pedo He dado patiche de pastillas como un cuero Pero a mi me encanta, me fascina la malandra Se pone sentimental pa' que se lo lamban La llevo el dealer y se quede en el este Y yo le pregunto cuál tú quieres Este o este Este o este Échale saliva LG Este o este Échale saliva Este o este Échale saliva Este o este Échale saliva Comestible Tus pechos son apetecibles Tan para esta parece todo dirigible Esa piel tierna, bonita, sensible Tengo una gana de comerte terrible Si me toca Yo te toco Y te choco Con las armas de libra Llego doco Voy a partir Tendo pedazos como un coco Debaratarte Va a ser pomo No pa' lo puro Y te voy a poner a brincar Como canguro Tú vas a pedir socorro Eso yo te lo aseguro Yo sé que soy un chamaquito Y medio inmaduro Y en nombre de mi madurez Te guaron pa' ese Si me toca Yo te toco LG Si me toca Yo te toco LG Si me toca Yo te toco Debaratarte Va a ser poco Digo LG DJ LG LG DJ Dice que no existe hombre Que te adquiere LG 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 LG